Ya comienza Hablemos de Desarrollo, con la conducción de Silvina Romano, la participación de Constanza Ranzone y Marilán Laitol. Hablemos de Desarrollo, una realización Daily Day para Radio 1TDF, hoy y todos los martes de 13 a 14. ¡Ey! Para seguir aprendiendo a manejar nuestra propia economía, sin apretarse el cinturón, lo mejor, ajustarse el botón, el botón, el pantalón. Bienvenidos, bienvenidos nuevamente a un nuevo programa Hablemos de Desarrollo. ¡Buen día Marilén! Hola Connie, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Me adelanté la presentación. Totalmente, te súper adelantaste. Estoy un poco ansiosa, me parece que a mí me genera personalmente, a pesar de que han pasado varios programas, me genera mucha ansiedad. Pero te voy a dejar que presentes de manera formal el programa de vuelta. Bueno, acá a quien les habla Marilén Laitol, me acompaña en el piso Constanza Ranzone, en la producción general Noela Manjín y en la dirección Elizabeth Furlano. Ahora sí, podemos seguir. ¡Buen día Marilén! Bienvenida de vuelta al programa. Para quienes nos escuchan, quiero contar de que nosotras, a pesar de que ya le estamos empezando a agarrar un poquito la mano, antes de que empiece el programa siempre es como que nos generan unos nervios, una ansiedad. De hecho, ni hablamos entre nosotras dos minutos antes, sino que chequeamos de que esté todo en orden y nada, esperamos que se diviertan y que la pasen bien, como en cada programa nosotros la pasamos. Claro, también como lo hacemos nosotras, ¿no? Y también poder llegar, llevar información a toda la audiencia y que puedan entender un poco más de qué es esto del desarrollo, que es algo tan amplio, ¿no? No se puede discutir de tanto. Exactamente. Distintos campos que nos atañen al tema, así que podemos empezar, como siempre, como en cada programa, con las efemérides. Dale, me parece perfecto. Bueno, hoy es el Día Nacional de la Conciencia Ambiental. No, mañana. Mañana, mañana. Mañana 27, hoy es 26, yo ya estoy viviendo en el futuro. Eso por un lado. ¿Qué más hay, Marilén? ¿Qué más tenemos? Hace el lunes fue el Día del Empleado de Comercio. Ayer fue. Ayer, por eso, lunes. Así que mandamos un saludo a todos los comerciantes que son parte de, digamos, de la matriz, quizás, no sé si productiva, pero también que tiene que ver con el crecimiento de nuestra ciudad y de... ¿Qué hace al consumo, digamos? Y aporta al desarrollo, de alguna manera. Tenía muy bueno debatirlo en un próximo programa. Está bueno, lo pongamos como un pendiente. También estoy viendo de que en 1889, ¿sí? Nacía Martin Heidegger, filósofa alemán. Cuando empecé a leer Heidegger en la facultad, es como que me voló la cabeza. Heidegger, lo vi cuando estaba viendo la escuela de Frankfurt, que para mí esa materia fue como... Perdón, no sé. No, es fantástica. Hay un montón de filósofos exponentes de esa escuela que la verdad que son fantásticos. Yo no tuve mucho acercamiento a Heidegger, he leído muy poco, pero realmente es sumamente interesante todos los planteos que realiza. No sé qué le pasará al resto, pero a mí, digamos, en un inicio me costaba bastante leerlo, pero después la verdad es que pasó, así que bastante bien. Bueno, ¿qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hoy se están cumpliendo tres años de lo que fue la desaparición forzada de los 43 jóvenes estudiantes de la Escuela de Maestros de Ayotzinapa. Ayotzinapa, en México, ¿sí? En México. Parece que hubiera pasado muchísimo más tiempo porque en realidad, digamos, es una cuestión que sigue un poco sin terminar de resolverse. Como en todo este tipo de sucesos, digamos, que tienen un impacto social, digo, si no me equivoco era un grupo de estudiantes que iban a generar, digamos, estaban por firmar o iban a firmar un petitorio. Claro. Y en el medio, fuerzas, digamos... Claro. Fuerzas estatales, hay que decirlo y hay que ser responsables. Exactamente. Al Estado, digo, y esto es algo que todavía en México se reclama bastante, ¿sí? No se sabe nada todavía de los 43. ¿Qué es lo que pasó con estos estudiantes? Sí. Así que está bueno el dato para no dejarlo pasar y, bueno, la importancia que tienen los movimientos sociales, los movimientos estudiantiles, digamos, en el reclamo de cuestiones sociales. Y, claro, y también recalcar este debate de lo que son las desapariciones forzadas en democracia. Y con esto me parece que sería muy importante agregar y sumarse a la petición de la aparición de Santiago Maldonado con vida. Para hacer un paralelismo. Un paralelismo. Sí, bueno. Ya que estamos. Bueno, en otras líneas de la información, lo que vamos a estar tratando en este programa es sumamente interesante. Es un tema que a mí me encanta y que estoy empezando a trabajarlo mucho, sobre todo para mi tesis. ¿De qué se va a tratar tu tesis, Marilán? Mi tesis tiene que ver con el rol de la mujer en la economía. Y principalmente más que en la economía, en lo que es el trabajo en sí. Estoy muy fascinada con ese tema y también con la que es la parte del trabajo doméstico. Así que eso va a ser mi tesis. Y hoy vamos a tener a dos... Es la perspectiva de género aplicada a la economía. Es muy copada, porque además es algo relativamente nuevo. Sí. Como, digamos, todo el nuevo espacio que se le está dando a la mujer. Sí, la perspectiva de género. Sí, es un momento interesante y aplicado a la economía. Cuando tengas ganas, podrías contarnos un poquito más de la tesis. Claro, cuando la tengo un poquito más avanzada. Sí, ahora estoy planteando recién los objetivos y las preguntas de investigación, que es por ahí la parte más complicada. Ya después viene la parte más linda para mí, que es la lectura y el arribar las teorías. Sí, en algún momento la tesis también se convierte como en un hijo, ¿no? Ya siempre digo que después de un tiempo ya es como que la tenés tan masticada, digamos, y la fuiste de alguna manera alimentando tanto. Claro. Que, bueno, para los que nos están escuchando, Marilén ya está por recibirse. Ya está terminando de cursar este cuatrimestre. Este cuatrimestre. Y me queda la tesis que mi idea es presentarla en mayo del año que viene. Ese es el óptimo que me puse. Perfecto. Así que ahí estoy, tranquila, re relajada. Comparado a otros meses, hoy estoy, ya está, digo. No, bueno, pero es un proyecto muy lindo el de la tesis. Está bueno vivirlo con los distintos aspectos que tiene, ¿sí? Algunos un poco más emocionantes. Digo, los altibajos que tiene. Tal cual. Cualquier relación, porque uno establece una relación casi amor-odio con su tesis. También lo lindo es poder aportarlo a la sociedad quizás y brindarle todo lo que me vinieron dando durante todos estos años. Yo lo tomo así. De alguna manera retribuirle empezando desde la tesis y después en la profesión, digamos. Quiero contarles además a quienes nos escuchan que Marilén fue el primer, digamos, de la primer tanda que empezó en la universidad cuando recién el proyecto de universidad empezó a funcionar. Sí, la conoceré a la universidad. Cuando todavía damos introducción a la economía, que es la materia en la que estoy, en el Padre Zinc, ¿sí? Me acuerdo y era de... No, sí, es muy loco pensar que ya han pasado cinco años. Y ver todo lo que creció como proyecto de universidad, eso también es sumamente interesante. Sí, 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 el proceso de normalización, primer gobierno de la universidad, o sea, formar parte de eso. Exactamente. Es muy groso y muy lindo. Bueno, me alegro un montón, hicimos un raconto de tu vida. Ay, mal, sí, ya me emocioné. Bueno, y bueno, en base a eso, el programa de hoy va a estar basado en lo que es mujer y trabajo. Vamos a tener de invitada a piso a la profe Nadia Pesina. Una invitada de lujo, quiero decir. Tal cual. Una docente de la casa. Que también tiene un programa acá en la radio, Boca Sucia. Sí, los invitamos a que lo escuchen los lunes, bueno, cuando venga Nadia, que haga el chivo completo. Que nos comete un poquito. De qué días y a qué horarios lo podemos escuchar. Y un poco, básicamente, los temas que abordan tienen que ver justamente con esto, con la cuestión del género, ¿sí? Y bueno, y después, para el segundo bloque, vamos a volver a hablar con alguien que estamos extrañando muchísimo, que es nuestra queridísima Silvina Romano, quien va a estar presentando una ponencia en un congreso de filosofía respecto a lo que es la epistemología de la economía. Tema que es fascinante. No solamente eso, sino que también aborda mucho lo que es la cuestión de la interdisciplinariedad. Tal cual, tal cual. Y ya que vamos a estar hablando en esto de la relación entre la mujer y el trabajo, vamos a preguntarle un poco sobre el rol de la mujer en la ciencia también, que es un tema de debate muy interesante. Así que bueno, para empezar, me parece que podríamos poner un temita musical. ¿Qué elegiste para hoy? Porque quiero decir que como monopolicé la decisión de la música. Pero hoy lo hice bien latinoamericanista y empoderamos a las mujeres en la música. Es una artista a la que vamos a escuchar ahora, que me encanta a mí, es una brasilera, se llama María Paula Godoy. Y la canción que elegí es Sangre Latina, que en realidad es un cover que ella realiza un poco más folclórico de Ney Montanegro, algo así del apellido, que es un cantante brasilero muy grosso. Así que bueno, escuchamos Sangre Latina. Bueno, volvemos al aire, volvamos a lo que nos atañe que es el desarrollo y en particular en el programa de hoy que vamos a abordar la cuestión de la perspectiva de género relacionada a temas que tienen que ver con el desarrollo local, territorial. Y vamos a presentar a la invitada del lujo que tenemos hoy, que es una, digamos, una docente de la casa. Ella es Nadia Pesina. Ella además la deben haber escuchado en su programa Boca Sucia. Ella está haciendo ahora un doctorado en género, en estudios de género. Pero no te quiero seguir presentando yo sola y prefiero que hables un poquito vos más, Nadia. Hola, ¿cómo están? Muchas gracias, chicas, por la invitación. La verdad que es un placer volver a la radio. Yo, como decías, estuve ayer en el programa Boca Sucia que tenemos con Damián Martínez y con Romina Toranzos. Así que re contenta de estar ahora invitada por ustedes. No, pero la tenés re clara para la radio. Nosotros estamos hoy un poco dispersas y vos estás súper clara y enfocada. Bueno, nosotros un poco como estuvimos introduciendo el tema, la idea es trabajar por ahí cuestiones que tengan que ver con la perspectiva de género y la relación que tiene esta nueva mirada. Porque de alguna manera es nueva en términos de que, digo, adoptar esta mirada es algo reciente. Y quería saber cuál es tu opinión al respecto, en lo que hacen, no específicamente de economía, como decías recién, chica, yo no soy especialista en economía o ecofeminismo, que es por ahí lo que está mucho en boga. Pero sí, seguramente, en un montón de cuestiones que hacen al desarrollo, con esa mirada tan integral que le tratamos de dar nosotros, y la cuestión del género. Algo que siempre hablamos, por ejemplo, nosotros es la cuestión del trabajo y el género. No sé si querés conversar. Sí, hay muchísimas cosas para abordar, como decías, quizás no solamente pensando en lo que tiene que ver con el trabajo, pero ya pensar desarrollo implica reconocer situaciones de desigualdad, ¿no? La desigualdad no solamente en el mundo, y en el mundo del trabajo, en el mundo de la economía, sino también en la desigualdad entre las personas. Y el género fuertemente trabaja sobre eso, ¿sí? Sobre las diferencias que existen, las desigualdades que existen entre varones y mujeres, exclusivamente por su condición sexual, ¿no? Por su sexo biológico. Entonces, a partir de eso, ya existe una primera vinculación entre género y desarrollo, que tiene que ver con la lucha o con el intento de ir en contra de la permanencia y de las desigualdades y de alguna manera romper con esta lógica que deja a unos oprimidos y a otros opresores, ¿no? A otras y a otros. Yo calculo que, por empezar, en ese sentido, el desarrollo y el género tienen una pata fundamental. Pensando en una macroeconomía o en una economía de los países, donde algunos son dependientes y otros un centro, y que ese centro también impone condiciones a los dependientes para ser, ¿no? Me posiciono en esta, quizás en este marco teórico, pero de la misma manera me parece que varones o quizás más que nada las masculinidades, las formas masculinas de ser persona, oprimen o condicionan el desarrollo de las feminidades o las formas de ser mujer, también. A partir de eso, un montón de condiciones. Vos hablabas recién, por ejemplo, del trabajo, ¿no? Y hablaban antes de la tesis que quiere hacer Marilyn con respecto al trabajo doméstico. Pensar de que el trabajo doméstico es trabajo implica ya tener una ruptura fundamental que no es muy, no tiene mucha lejanía en el tiempo. Entonces, ya ahí estamos haciendo, como vos decías, una nueva forma de ver las cosas. Sí, la verdad es que la semana pasada, no sé si tuviste la posibilidad de escuchar la entrevista que tuvimos con Claudia Sin, y ella hablaba un poco de la participación de las mujeres en la vida política. Y hablaba de que, digo, si bien hoy la mujer está como tomando otro rol dentro de la política, por lo general esas mujeres están asociadas con una figura muy masculinizada, que de alguna manera significa la reproducción del sistema patriarcal. Vos cuando hablabas recién de desarrollo decías un poco que también esto, digamos, la masculinidad, no la masculinidad entendida únicamente como la del hombre, sino que también, y es algo que le planteaba un poco a Claudia en ese momento, es que muchas veces somos las mujeres quienes somos las que tienen un rol mucho más fuerte en la reproducción justamente de estas estructuras un poco patriarcales, ¿no? Claro. Traspoladas incluso al trabajo, hablando un poco del trabajo, ¿no? Del género y el trabajo. Sí, totalmente. Yo te hablaba recién, por ejemplo, de la diferencia que existe en el rol de los estados en las economías mundiales, y pensar desde la tesis marxista de la División Internacional del Trabajo, y luego la tesis, bueno, también marxista, pero de Engels, de la División Sexual del Trabajo, y el desarrollo que existe a partir de ello, es como bastante importante o relevante reconocer de que, si bien en el 1800 las masculinidades eran asociadas principalmente a los hombres, o a los varones, hoy en la actualidad no tenemos que pensar en eso, sino, Néstor, la abuela que sigue pensando de que la mujer tiene que quedarse en la casa y el varón tiene que salir a trabajar, que tiene que ser el proveedor y la mujer la reproductora de la fuerza. Claro, de la fuerza de trabajo. Tal cual, entonces esa separación de producción y reproducción se sigue manteniendo al día de hoy sin necesidad de que sean las mujeres quienes obliguen a, sin necesidad de que sean los varones quienes obliguen a mujeres a quedarse en la casa. Digo, el problema no está en que sea la mujer la que se quede en la casa, sino que eso sea, que por eso se encuentre en una situación de opresión, que por eso no se reconozca eso como su trabajo. Hoy en Tierra del Fuego quizás podemos tener más, de hecho hay un estudio que realizaron dos colegas de la universidad, Mariano Bermida y Romina Gil, respecto al género y el trabajo en Tierra del Fuego. Y en este estudio lo que logran reconocer ellos es que las mujeres están mejor posicionadas, cobran más que otras mujeres a lo largo del país, pero que aún e incluso en Tierra del Fuego la brecha salarial entre varones y mujeres es altísima. No recuerdo en este momento los datos, pero bueno, les invito a que lo chequeen, porque la verdad el trabajo no tiene desperdicio, porque da cuenta de estas cosas que estamos hablando. Nosotras creemos que acá las mujeres en Tierra del Fuego estamos mejor porque salimos a la calle, cuidamos a los chicos y todo eso, y así, sin embargo, de alguna manera seguimos en condiciones de desigualdad. De alguna manera no, de todas maneras seguimos en condiciones de desigualdad. También con lo que tiene que ver con las horas de trabajo dedicadas a las tareas de cuidado y a las tareas de reproducción. Existe una diferencia bien importante entre lo que ocupa una mujer fueguina y lo que ocupa una mujer en el resto del país. Y lo mismo sucede con los varones. Los varones también ocupan mayor tiempo que en el resto del país, pero sin embargo también se nota que hay una tercerización de las tareas de cuidado, por ejemplo. No, no se le debe pasar a las madres solas que tienen que dejar, si la dejan con el padre o lo dejan con otra mujer. Entonces ya ahí eso es bien evidente que seguimos tercerizando las tareas de cuidado a las mujeres. No sé si contratan varones, niñeros. No sé si hay niñeros. Tampoco. Yo, por ejemplo, hace poco, hablando de la experiencia personal, estuve buscando para que me cuidaran a mi hija y la verdad que no conseguí hombres que se dedican al cuidado de chicos. Lo mismo que hombres para la limpieza. También. Está re reneado para las mujeres ese trabajo principalmente. El otro día escuchaba un ejemplo muy interesante de una amiga que es maestra jardinera y me contaba, digo, para hablar un poco de la cuestión del ámbito de trabajo y la cuestión de los géneros y esto de decir no solamente se da desde lo que llaman el varón, digamos, y las mujeres, ¿sí? Eran las mismas maestras jardineras que cuando llega un maestro jardinero. Escándalo. Tal cual. Entonces digo, hasta, digo, tenemos tan inculcado, ¿sí? Esa estructura. Tal cual. Que es muy difícil no reproducirla desde la cotidianeidad, o sea, desde los hechos cotidianos y los más pequeños que quizás uno no repara en ellos. Yo quiero decir que personalmente, empecé hace un año y pico una maestría y fue la primera vez, la primera vez en todo el recorrido académico que tuve, digamos, la posibilidad de abordar mínimamente, quiero decir que fue algo, digo, una materia, tampoco es que estoy en las condiciones de nadie, pero de poder abordar esta nueva mirada y poder, digamos, hacer un trabajo introspectivo, incluso, digamos, para el espacio propio, ¿sí? Decir qué lugar ocupamos dentro de esa estructura, así, ok, cuántas mujeres hay, pero qué tipo de trabajo hacen. Tal cual. Trabajo en espacios que están muy masculinizados y, de hecho, para vos poder tener un espacio dentro de esos, digo, cuando hablaba el otro día, Claudia Cien me sentía sumamente identificada, digo, para poder destacarte en esos lugares o ocupar mínimamente un lugar y que te seas escuchada, el rol que tenés que adoptar es el de un masculino, digamos, es completamente masculino. ¿Por qué? Porque es la única forma en la que vos, como mujer, tratás de equipararte, ¿sí? Con un hombre, que aún así, digo, no dejas de ser una mujer para ellos, digo, la mirada, por ahí un poco, de cómo se ven estos espacios y cómo puede ser el lugar es sumamente, digamos, dominados por los varones, como el ámbito, por ejemplo, de la industria y, por otro lado, sí, en otros espacios, como esto que comentaba yo, en un jardín de infantes donde todas estaban escandalizadas por un maestro, ¿sí? En vez de una maestra jardinera. Sí, esto que comentás es bien cierto y, aparte, sucede algo muy interesante, incluso se ven en el ámbito universitario en lo que es el trabajo docente y no docente donde la mayoría de los puestos de base y esto también se puede llegar de alguna manera a transversalizar a otras áreas de trabajo, la mayoría de los puestos de base pueden ser ocupados por mujeres, hay mujeres que escalan hasta un nivel medio, pero los puestos de dirección, los puestos jerárquicos, los ocupan varones y esta brecha pero sucede en muchísimos ámbitos y les cuesta mucho más a las mujeres acceder a estos puestos. Puesto más jerárquico. En economía eso se le llama segregación vertical, por ejemplo. Claro. Sí, tal cual. Y eso sucede. Lo que no sucede o no se ve tanto depende del ámbito que se vaya a estudiar, ¿no? Pero en las organizaciones sociales o en economías más populares que, bueno, acá también pueden investigar lo que realiza otra colega que se llama Nadia Fink que está bien interesada en estos temas. En las economías populares lo que sucede es que las que mayor fuerza de trabajo ocupan son las mujeres pero quienes en muchos casos la representación de las organizaciones de base son copadas por varones. puede suceder esto en economías barriales o en movimientos barriales pero, por ejemplo, en las cooperativas es bien difícil acabar con este con esta brecha que existe ahora. Es notable que son mujeres y me refiero a las biomujeres también porque si tenemos que hablar de géneros también tenemos que hablar de las identidades no binarias. Por eso hablaba recién de a lo que llamamos varones. Claro. Porque está bueno también un poco poner sobre la mesa esta también que es una nueva mirada, ¿no? Sí, completamente. La inclusión a las identidades trans por ejemplo es... Y también por eso hablo de masculinidades porque no es lo mismo ser un varón trans que ser mujer trans. Hay varones trans que probablemente tengan mayores facilidades para conseguir trabajo que las mujeres trans quienes son de alguna manera postergadas y discriminadas y relegadas hacia la prostitución que es el trabajo que más realizan o al cual se ven aplicadas las mujeres trans. Afortunadamente nosotros hicimos acá un relevamiento de... No sé si afortunadamente un relevamiento de la... No, pero no es menor digo de que dentro de la universidad estos temas empiecen como a tener digamos relevancia entre quienes conforman lo que es la universidad por eso yo hacía digamos referencia específica a lo del curso de maestría ¿sí? Porque digo es un tema que jamás lo vi durante la formación de grado digamos la formación de base así que yo realmente celebro y por eso digo por suerte sí por suerte alguien está hablando o es otro momento entonces se habla de esto en la universidad Sí, sí completamente con este relevamiento que hicimos respecto a las personas trans en Río Grande en Tierra del Fuego mejor dicho notamos que la mitad de las personas la mayoría mujeres había practicado o ejercido la prostitución o la ejerce actualmente era esa categoría la ejerció o la ejerce y es preocupante o sea que la mitad de la población haya ejercido la prostitución siendo la única posibilidad que tienen por eso es tan importante también pensar en los cupos y estas medidas Ay, quería ir cuando estabas hablando de esto digo porque la universidad y creo que vos has tenido una participación muy fuerte en todo el rol que ocupó la universidad digamos en la movida de lo que fue el cupo trans dentro del municipio de Río Grande ¿Puedes contar un poquito la experiencia en la que formaste se fue desde la universidad del programa de géneros y sexualidades se apoyó una iniciativa empezamos como a trabajar sobre una iniciativa de ordenanza municipal en Río Grande que postulaba la posibilidad de que el 1% no recuerdo si era el 1% o el 0,5% de los empleados municipales sean personas trans convengamos que en Tierra del Fuego no tenemos una una masa crítica una masa de personas trans nosotras llegamos a relevar creo que entre 10 y 12 personas en toda la provincia lo que no quita que teniendo esta posibilidad más personas puedan porque una de las limitaciones por supuesto es que voy a hacer si soy una mujer trans ¿cómo dejo un currículum en un bar ¿cómo dejo un currículum en una universidad? en todos lados quizás hay ámbitos en los que se valora más el currículum que la apariencia entonces pero bueno en esta experiencia afortunadamente se logró aprobar lo que falta ahora es por supuesto la aplicación concreta porque las leyes como ustedes saben también en la economía quedan muchas veces en las palabras entonces hasta que no haya una aplicación concreta desde el ejecutivo esto va a quedar archivado como tantas otras leyes que hay no solamente en el municipio sino también en la provincia y ni hablar en el país pero bueno afortunadamente se logró por lo menos que esté establecido en la letra y bueno estamos también a la espera con las compañeras del colectivo trans que esto finalmente se aplique porque tiene que ver o sea no solamente con el pensar el desarrollo en términos amplios implica pensar el desarrollo humano o sea permite pensar también en la posibilidad de migrantes es justamente lo que vos planteabas hace un rato hay una vertiente del desarrollo en las digamos en las teorías de desarrollo en economía que tiene que ver con esta idea del desarrollo como reductor de desigualdades sociales y de esa manera es como ingresa también el género en el debate y se empieza a trabajar en todo lo que es la economía con la perspectiva de género o sea es sumamente importante y en economía es algo bastante nuevo si bien esto ha sido un proceso digamos histórico de un montón de luchas que vienen a sañar para poder reivindicar el rol de la mujer en la sociedad en la economía en la política culturalmente de todos los ejes que lo quieras ver es algo relativamente nuevo si podemos nombrar quizás a algunas luchadoras marxistas como Rosa Luxemburgo nosotras en el curso de introducción a la economía la primera autora que ven en la primera unidad donde hacen un trabajo práctico es Rosa de Luxemburgo claro que nos dice Rosa de la economía que es la economía así que nada si tratamos de hacer un poco de justicia digamos a figuras dentro es que eso también es hablar de género ponerse en la perspectiva de género yo hace poco estaba también en un congreso de ciencia política donde nos juntamos las politólogas y hablar de cómo la universidad y la ciencia política actúa con estas cuestiones de género y decíamos nosotras nos leemos entre nosotras claro quizás por alguna afinidad temática pero sabemos que hay mujeres escribiendo lo mismo que varones y no nos leemos entonces leer a Marx y leer a Flora Tristán porque puede ser excluyente porque no puede ser complementario porque solamente leemos a uno de los dos tiene que haber habido alguna liberal me imagino ahí a la par de Smith no sé probablemente estaba la madre hay un libro muy bueno que siempre lo recomiendo y creo que fue el primer programa que lo recomendé quien le hace la cena a Adam Smith exactamente es muy bueno el libro justamente porque plantea esta idea de Adam Smith de de lomos economicus pero cuando digamos la idea digamos es confrontarlo de alguna manera con la realidad que él tenía y como había planteado algo que divergía tanto de eso mismo que estaba planteando él como como verdad absoluta claro claro está muy bueno el libro sí te lo voy a te lo voy a pasar Nadia para que lo mires un poquito quien le hacía la cena a Adam Smith sí bueno nos estamos quedando un poquito cortitas de tiempo fue un placer la verdad que lo hizo re cortito yo hubiera seguido charlando tanto que esperamos por este momento tal cual sí quiero decir que personalmente he toqueado fuertemente a Nadia para poder tenerla en el programa para poder escucharla que siempre es un placer un lobby muy muy fuerte sí sí que bueno finalmente tenemos acá y lamentablemente las chicas nos están haciendo seño de que hay quien cerrando las malas son las chicas pero la verdad que es algo que podríamos hablar sobre todo sí así que bueno bueno yo por ahí para cerrar un poco qué onda con esto del género de desarrollo hay múltiples formas de verlo por empezar esto que decías vos darnos cuenta todos los días de que todos los días estamos viviendo desigualmente en términos de género segundo esto sororidad si tengo que emplear a una persona que no me importe si es mujer o si es varón lo que sí me tiene que importar es qué condiciones de desigualdad se encuentra esta persona que nos demos cuenta todos los días de que tenemos algo para hacer en nuestros ámbitos de trabajo para romper con estas estructuras que no permiten el desarrollo humano dentro de los espacios de trabajo y por último también esto leernos saber qué estamos escribiendo producir para las mujeres de vuelta les recomiendo trabajar con las con las colegas que 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 están estudiando esto por eso me agradezco haber haber venido porque hay un montón de personas que están hablando de esto yo soy una más del montón y está y está re bueno que ustedes también se interesen en eso así que también súper agradecida de que me hayan invitado ya te dijimos ahí que tenemos una línea para trabajar y en la que estamos muy interesadas la idea digamos de pensar por ejemplo el género en todo lo que es el subrégimen industrial de tierra del fuego me parece que es algo que no ha sido abordado y me parece que merece aunque sea que mínimamente en algún momento dedicación lo miremos y hagamos digamos algo desde este lugar que siempre sí todo lo que se pueda decir va estás invitada Nadia bueno gracias no gracias muchísimas gracias agradecerte por la presencia acá y bueno con esto vamos cerrando el bloque y nos vamos escuchando a Pascual y la Vaca que es una compositora y cantante chilena con mal día chau